JUEGOS CON STATCHO La industria del doblaje El doblaje vaya Debemos de poner también los pies en la tierra En esta industria Tanto como en otras industrias Pared invisible En esta industria tanto como en todas las industrias En todos los lugares de trabajo Se pelea ¿no? Se pelea Se tiene una señor pelea Y como en todos muchas veces uno Es más difícil que otro Pero ya cuando te estableces bien Pues ya significa que ya cuajaste Por ejemplo Aparte ¿A qué me recuerda esto? Bueno Cuando Por ejemplo yo vi esto Hay un chavo que se llama Jesus Carvajal Creo que se llama que también hace videos en Youtube Junto con Chuchodom ¿Conoces a Chuchodom? No lo ubico pero Chuchodom es otro vato que también hace Doblajes imita voces Ah Y Warever lo contrató pues Warever Tumor Ahorita anda junto con Warever Tumor Y así es su famita Pues gracias a Warever Este... pero Jesus Carvajal Este... Y haz de cuenta que es también Muy bueno para imitar muchas muchas voces Y estuvo... y un día este... Memo Ponte El chico que... que la hizo de este... Feñas y Feas Refinias Sí... o Dash en Los Increíbles 1 Eso y tener un chingo de videos en Facebook Ajá Este... Memo... Memo Aponte Este... lo invitó a... a que hiciera un doblaje Este... independiente Para sacar... para sacar curas Y le dijo... oye este... como... que es lo que hiciste Para poder sacar estas voces y todo Y dijo... pues nada... o sea son... fueron años de preparación Le dijo... practice, practice, practice Práctica, años de preparación Tuve que ir a una escuela de... de voces Este... y... y de hecho mi... mi... mi maestra Y mi madrina de... 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 de trabajo por así decirlo Este... ¿Qué? Palanca le digo yo Eso de madrina es de palanca Sí... mi maestra y mi madrina de trabajo Dícese de palanca... este... que le mandó un saludo Es Cristina Hernández Y ya dije... ya con eso ya sé por qué O sea... gracias a ella... ella fue la que me recomendó Para... para... a que voy Con esa misma situación... sí pues O sea... número uno tienes que tener talento Pero... la verdad es que... Una parte es talento Y otra muy grande es suerte Y está el submarino debajo de ti Yey... o sea pues obviamente no... o sea Si... el vato tiene mucho talento Y esto ahorita pues si le han hecho llamados Pero nunca un llamado a estelar ¿No? Sí... nada... o sea son como que... ah vas a ser El tipo... el chico A que le pregunta Al estelar... Sí... exactamente... Necesitamos esa voz... Necesitamos voz de relleno y... o... Ni se digan los... ni se digan los videojuegos No tienen ni idea de cuántas veces necesitan voces No... Los videojuegos... yo diría que ahorita eh... el negocio actual de hecho de doblaje Lo tiene los videojuegos principales Claro... Porque más que... más que las películas series O... no... ya no son tan redituales Porque pues televisión ahorita es un medio que se está muriendo Eh... y no la han avisado... ya está muerto y no la han avisado Eh... hay doblajes eh... en ciertas plataformas como Netflix y otros así pero... O sea doblaje doblaje no es algo ya que los medios digitales o sea ya televisión hablando de series y películas no es algo que se recurre tanto Ahora se recurre más en los videojuegos Ajá... Y... y las sesiones ahí de repente necesitan un reparto de voces exagerado Y si pueden tener una persona con un espectro o con un... ¿Cómo le llaman esto? Eh... una variedad No me acuerdo... Una voz multifacética Sí... yo la conozco como espectro ¿no? Si tiene un espectro muy grande Para imitar diferentes voces Sí, para eso... A ese lo van a agarrar porque sabes que para nosotros eres como... Multitasking pues es un... Si eres veinte... O sea para nosotros ya eres veinte personajes pues... Ya con eso puedo tener... Rellenar... En especial los videojuegos ya puedo rellenar con eso unos... Mínimos cinco valientes Sí... Y... Otros dos, tres NPCs y... 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 No y... Y ahorita por ejemplo... En cuanto a voces de Latinoamérica ahorita los videojuegos ya están pidiendo cada vez más y más O sea no se van... Ya no... Ya no puedes tener solo una voz eh... Española... Es más... Muchos juegos... Ya no recurren a voces españolas... Para... Para sus doblajes en español... En especial Microsoft... Ahorita Microsoft por ejemplo... Creo que si no falla la memoria... Algunos... Hay un juego que ahorita no me acuerdo cuál es... Eh... Tu que el futuro ahí luego me pones... Eh... Que... Que no va a tener doblaje en castellano... Va a tener solo doblaje en latinoamericano... Qué nice... Y que... Eso no tiene muy contento a los españoles... Pero... Pues... Es que es la verdad... A veces... Eh... Es el doblaje... Es el... Vayan a jugar Fortnite y Minecraft... Chale... Es el doblaje que... Pues... Número uno... Es el que ahorita nos están negreando mucho... Y número dos... Es el que... Ahorita está dejando mejor... Chamba pues... O sea... Creo que es el... El... Los videojuegos son... La... La bolsa de trabajo que... Más aceptable para la gente que no es reconocida en el ámbito... Este... Artístico... Sí... Y dices... Mario Castañeda... Este... Cristina Hernández... Este... Claro... Sergio... Sí... O sea... Creo que... Que... Que esto sirve más para dar a conocer... Porque no te gustaría estar escuchando la voz de WQ en Nathan Drake... No... Este... Es como cuando... Imagínate... Imagínate que... Que doblen esta... Thundercats... Roar... Y le pongan la voz de Mario Castañeda a Leono... No... Sería muy incómodo... Dios... No... O sea... Hay algo que sí debo agradecer también... Que... Que me gustó mucho... Fue... Eh... El doblaje de... De... Este... Ralf el demoledor... Sí... En la primera entrega de Ralf el demoledor... Este... Vanélope era... Era... La chilendrina... O sea... Que no me gustó para nada... O sea... Yo... Estimo mucho la chilendrina... Me cae muy bien... O sea... Pero no mames... Sí... Pero no... O sea... Cada vez que hablaba la chilendrina... No... Estoy escuchando la chilendrina... No estoy escuchando a Vanélope... ¿Sabes cómo? Sí... Y ya me di cuenta que en el... En el... En la nueva película... Cambiaban la voz de Vanélope... Sí... Como que... Ah... Es una voz más joven... Ya puedo encariñarme contigo... Ya puedo encariñarme contigo... La chilendrina con un filtro... Sí... Guajajajaja... Y tú... ¿Cuál encariñarte? Maldito pedofilo... No... Es como que ya... Ya puedo... Ya puedo sentir lo que tú sientes... Entonces... Realmente necesito pues... Escuchar a la chilendrina... Me encanta este amigo... Estoy re duro... Oye... Y pues sí... O sea... Ya los videojuegos... Y todo eso... Creo que... Hablamos las cosas en claro... Aquí en Hermosillo... Este... Difícilmente puedes encontrar una voz de... Como una... Como ser algo en doblaje... ¿No? O sea... Fácilmente tendrías que irte a... Guadalajara... Tú dices acá por ejemplo... Aquí no... Aquí no hay... O sea... Al menos aquí en Hermosillo no hay... Realmente sí hay... Sí hay... Pero no... Están escondidos... Sí... No, no, no... No existe... No existe... Hablo de que no existe... Este... Chamba local... Chamba... No, pues sí... No, ni en pedo... O sea... Yo sé que existen voces... Para eso... Para eso... Según esto está incursionando el... Parra y su papá... Ajá... Ellos dos son los que están incursionando... Los que tienen esa escuela... Quieren hacer la... La industria de doblaje de... Y del noroeste... Pero... Seamos sinceros... Va a ser ese outsourcing... ¿Qué? No va a ser más que outsourcing... Esa cosa pues... Pues ya llevan rato... O sea... No es como quien les está diciendo... Que sea mal... Es como que llevan rato... Y creo que no he visto progresos... Así se empieza... Ah... Sí... Pero... A veces te quedas que... Diez años en el horno... Sí... Estas como que llevan muchos años... O sea... Creo que sí... Hay que chingarle... ¿Sabes cómo? Sí... Hay que chingarle... No, yo sé... Y chingarse... Digo... O sea... Es como si dijéramos... Juegos con moustacheo... No se compara con el Rubius... Pues no... Pero le siguen chingando... Y le... Le están echando ganas... Es como... Sí, güey... Pero creo que... Creo que... ¿Cómo te explico? Te gradúas de ciencias de comunicación... Y te dicen... Güey... Tú vas a ser un gran editor... O vas a ser un gran conductor... Este... Pero... Ahorita no hay chamba de conductor... Güey... ¿Qué te parece? Te ofrezco esta... Este trabajo de teleperformance... Mientras llega... Este... El conductor... O el... O el editor... Tu... Tu espacio de editor... ¿No? Y... 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 Pues tú dices... Bueno... Sí... Voy a irme a teleperformance... Y te cariñas tanto con teleperformance... Que cuando llega tu espacio... Ya no quieres salirte... Porque te conformas... Pues estoy bien cómodo... Estoy bien cómodo... Ya tengo mi salario... El cual ya me hice a la onda... Ya me condicioné... O sea... Y yo lo mismo... Yo ahorita... Yo ahorita estoy... En un... En un limbo de... De... Todos hemos estado ahí amigos... No, no, no... Es un limbo más... Más... Más cabrón... Más cabrón... Porque... Estoy en un limbo... En el que llevo... Seis meses chambeando... Pero no me pagan... A la verga... Y... ¡Oh no! ¡Sully! ¿Quién era Sully? ¡Era mi amigo! ¡Ah mira! Explotó el... El submarino... Por cierto... Se fue a la mierda... Ahora ya viene la acción... Nene... Ah... Luego de la parte de exploración... Que nos tocó ahí... Con Crash Bandicoot... Ahora viene la parte accionera nene... ¡Deténgalo! ¡Deténgalo! Y vamos a salir escapando... ¡Al próximo episodio! ¡Nos vemos! ¡Cuidese mal! ¡Te estás muriendo! ¡Ah! ¡Acasual! Ok... Próximo episodio... Muchas gracias por ver este video... Si te gustó dale like y recomiéndanos con tus amigos... Igualmente si deseas participar en nuestros directos... Entrar a llamadas exclusivas para escoger lo que hacemos... O ya mínimo que aparezca tu nombre junto al de estas guapísimas personas de aquí arriba... Entra a Patreon... Links en la descripción... ¡Hasta luego!